¿Puede Juan Antonio ver cada vez que quiere a Juan, a tu hijo Juan? Sí, pero a los niños los vamos a dejar intentar, entre todas, dejarles fuera de esto, por favor. Los niños no tienen por qué vivir ninguno, ni mis hijos mayores, ni mi hijo pequeño. Mi hijo pequeño adora a su padre y a su padre siempre que tiene, siempre que su padre lo necesita. Pero es que no vamos a hablar más de nuestros hijos, por favor. Demuestra así que no eres la persona que está influenciando en tus hijas. Sí, no voy a decir nada de mis hijos, por favor, de mis hijos son muy gratis. Muchas gracias. Gracias.